Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a un nuevo video de Escuela Digital. En esta ocasión vamos a conversar acerca de SAS. SAS es un preprocesador de CSS y un preprocesador de CSS lo que hace es que nos da una sintaxis más poderosa que incluye funciones de programación como condicionales, variables, funciones, loops, etc. Entonces así podemos crear un CSS con mejores herramientas porque el CSS al final es el mismo, porque tú escribes en el lenguaje del preprocesador, en este caso SAS, lo compilas y la compilación te arroja el CSS de toda la vida. Existen varios preprocesadores CSS hoy en día, los más conocidos son LES, STYLUS y SAS. En lo particular uso SAS porque es el más poderoso de los tres, pero cada uno tiene sus favoritos. Bien, ¿qué necesito para usar SAS? Para usar SAS necesito el compilador y el compilador es con Ruby. Tengo que instalar Ruby y luego instalar SAS. Si yo tengo Mac o tengo Linux o cualquier sistema Unix, es muy fácil. Entro a la terminal e instalo. Ahora, si estoy en Windows, bueno, la cosa se complica un poquito. Sin embargo, SAS es tan usado, hoy en día es el preprocesador más usado en el mundo, que existen compiladores en muchos lenguajes. Hay compiladores para PHP, compiladores para Node.js, está Lipsas, que es el más conocido, que está escrito en C y que nos permite usarlo en cualquier sistema operativo. Además, existen compiladores gráficos, por ejemplo, para Windows. El más conocido, bueno, el que hemos usado nosotros en otros videos es Preplos. Pero aparte de Preplos está, por ejemplo, Scout. Aquí está. Lo instalas y, bueno, te compila SAS. O también tienes Koala. Aquí está Koala. Entonces, si tienes cualquiera de estas tres opciones, es que no quieres usar la línea de comandos. Pero tampoco es difícil por línea de comandos. Pero como este video es simplemente una introducción, no vamos a meternos a eso y vamos simplemente a usar SAS con Preplos. Para eso yo tengo un... Acá. Tengo ya un proyecto, tengo un estilos.scss, supercss. Esa es la extensión de un archivo SAS. Antiguamente la extensión era SAS, pero esa sintaxis ya cayó en desuso. Ahora se usa scss, que va a compilar a estilo CSS. Acá me dice Preplos, ¿no? Preplos me dice que va a compilar a estilos.css. Está autocompilando, está usando Lipsas, que como dije es más rápido que Ruby. Y, bueno, solamente esas dos opciones he tomado. Y también he puesto un archivo Y, porque para un par de ejercicios voy a usar HTML también. Listo. Entonces vamos a comenzar. Tengo acá Sublime y tengo acá estilos.css y estilos.css. Estilos.scss. El SAS y el CSS de toda la vida. Y vamos a empezar a trabajar. Lo primero que deben saber es que la sintaxis para SAS es la misma sintaxis base de CSS. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner acá body, font-size, un em, y background blanco, fff, guardo. Y, pues, la sintaxis es la misma, ¿no? Muy sencillo. Tanto así que tú puedes coger un archivo CSS, cambiar la extensión, ponerle ssss y ya estás. Ya estás solamente con cambiar la extensión. Luego, obviamente, ya tú lo mejorarás con las funciones de SAS. Pero con solo cambiar la extensión ya está funcionando. Eso es lo que me gusta de SAS, poder usar la sintaxis de siempre de CSS. Bien, pero aparte de eso, aparte de lo de CSS de toda la vida, ¿qué nos trae de nuevo SAS? Lo primero son variables. Lo primero que debes saber son cómo usar las variables en SAS. Las variables se declaran con un signo de dólar adelante, el nombre, y luego, pues, el valor. Por ejemplo, yo voy a declarar una variable de color. Por ejemplo, este verdecito de aquí. Guardo. Y en la compilación no me sale nada. ¿Por qué? Porque solamente he declarado la variable. No la estoy usando en ningún lugar. Para los que no saben, una variable es un contenedor para un valor. En la variable almaceno un valor. Y luego ese valor lo uso en el resto del proyecto. Por ejemplo, miren. Voy a poner color y voy a poner otra variable margin. Recuerden que siempre comienza con un símbolo de dólar. Margin un em. ¿Sí? Perfecto. Y ahora voy a usar esas variables. Por ejemplo, voy a decir que un párrafo va a tener background. Y como background va a tener la variable color. Ahora voy a decir que los a van a tener como color la variable color. No tiene mucho sentido esto, pero solamente es un ejemplo. También voy a decir que los p van a tener como margin la variable margin. Lo voy a agrandar un poco más. Y voy a poner que los sí van a tener un margin bottom con la variable margin. ¿Sí? Y los ul van a tener un margin left con la variable margin. Miren, he usado las dos variables varias veces. Voy a guardar. Y miren qué sucede. El p, el background, me toma el color. O sea, reemplaza el valor de las variables en el CSS final. Pero lo interesante de esto es que yo tengo margin varias veces. Miren, lo tengo tres veces y color dos veces. Entonces, si yo en vez de 1.1m me doy cuenta que necesito 1.5, solamente cambio la variable. Guardo. Y miren cómo se reemplaza en todos los lugares en el que apareció la variable. Eso es genial. Es muy fácil mantener el código HTML o, perdón, CSS así. Por ejemplo, voy a cambiar el color también aquí. Voy a ponerle otro color. Guardo. Y el nuevo color se reemplaza en el CSS. Esto es genial. Otra cosa en SAS es que yo puedo anidar reglas. Por ejemplo, yo puedo poner un p que tenga color 333, el color del texto. Y puedo tener un p spam que tenga el color, por ejemplo, más oscuro. 1, 1, 1, por ejemplo. ¿Ya? Así es como se hace en CSS. Pero en SAS, como spam es hijo de p, yo lo puedo anidar. Es decir, meterlo adentro. Lo corto y lo meto por acá. Guardo. Y el resultado es el mismo. Solamente que en la compilación se muestra una anidación, una identación para indicarnos que es un hijo. Pero de esta manera es muy fácil escribir el CSS. ¿No? Tiene más sentido. Tiene mucha más lógica. Ahora, otra cosa interesante es que yo puedo referenciar al padre. Por ejemplo, vamos a quitar esto y vamos a decir que yo tengo arriba una clase, por ejemplo, mensaje. ¿Ya? Y la clase mensaje tiene un border de un pxSolid AAA, un gris clarito. ¿Ya? Y yo quiero que todos los mensajes, todos los div con la clase mensaje, que además tengan la clase error. Error. ¿Ya? Uy, 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 uy. Acá. Así. Tengan el background red. Y el color de fuente blanco. ¿Ya? Quiero que eso sea para todos los mensajes que tengan la clase también error. Vamos a ponerle un fontSize8m. ¿Ya? Ahí lo tengo. Pero fíjense, acá hay un pequeño problema. Aquí, con lo que yo he hecho, estoy diciendo que todos los error que sean hijos de mensaje tengan estos estilos. Pero eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que todos los divs que tengan la clase mensaje y a la vez la clase error, o sea, que estén juntos así. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Referencio al padre. ¿Cómo se referencia al padre? O sea, ¿cómo repito al padre aquí? Con el símbolo ampersand. Con el símbolo ampersand lo repito. Guardo. Y miren, tengo el mismo detalle acá. Ahora es error, pero hijo de mensaje. Pero eso lo puedo resolver muy fácil juntándolos. Guardo. Y listo. Entonces, de esa manera yo referencio al padre. Ahora, yo lo puedo hacer al revés. Puedo poner el ampersand por aquí. Y miren qué pasa. Ahora son todos los mensajes que sean hijos de error. Entonces, simplemente recuerda que el símbolo ampersand referencia al padre. Nada más en la posición en la que esté. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú estás usando una metodología BEM o SMACS? Por ejemplo, si tú tienes la clase autores. Y la clase autores tiene display table. ¿Sí? Y dentro de autores tienes la clase autor, autores, item. ¿Ya? Y va a tener el display table cell. Table cell. Guardo. Miren. Autores. Y luego autores, autores, item. Esto es redundante, ¿no? Porque si, como digo, si estás usando SMACS o BEM, pues esto no tiene sentido. Debería decir simplemente autores, item. Pero como este autores repite al padre, puedo usar el referenciador. Miren. Puedo referenciar al padre. Guardo. Y ahí está. Miren. Se reemplaza por el padre. Qué interesante. Bien. Lo siguiente son las media queries. ¿Cómo se trabaja la media queries en SAS? Igual que en CSS. Media screen o media all, como tú quieras. Una cosita. Yo he estado haciendo siempre en los videos las media queries así. Si bien es cierto que funcionan así, no está mal. La media query está bien. Pero Firefox no las reconoce. Firefox necesita que tú le añadas o screen o le añadas all. Cualquier medio antes de los tamaños. Si no, no te lo reconoce Firefox. Entonces vamos a empezar a hacerlo así. Y bueno, ahí dentro pones tus valores. ¿No? Body. Background. Red. Y ahí está. Así es como se hace en CSS. Pero en SAS es mucho más fácil. Miren. Vamos a decir que yo tengo un div. Y el div va a tener 100% de ancho. Pero yo quiero que a partir de 1025 píxeles de un tamaño de esto. Ya no tenga el 100% de ancho porque es mucho. Quiero que solamente tenga el 75% de ancho. Y se centre. Entonces tendría que indicar la media query. Entonces yo pongo media. Y acá en SAS la pongo anidada. Eso es lo genial. Yo anido la media query aquí. Y no tengo que repetir ni siquiera el selector. Miren. Media. Screen. An. Min width. 1025 píxeles. Y adentro no tengo que repetir el selector. De frente pongo la propiedad y el valor. Nada más. Pongo width acá. 75%. Imagine. Cero auto. Para que se centre. Guardo. Y miren. SAS hace el trabajo sucio de ordenar los selectores. De meter el selector dentro del media query. Y todo el asunto. Para nosotros es muy fácil trabajar con media queries en SAS. Otra cosa interesante de SAS es que podemos hacer operaciones. Por ejemplo. Vamos. El ejemplo de antes. Margin. Un em. ¿Ya? Y ahora tengo un p. Que tiene un margin button de un em. Perdón. De la. Tiene un margin. Que usa la variable margin. Margin button. Margin. Guardo. Y bueno. Ustedes ya saben. Pues se reemplaza. Pero puedo hacer. Puedo hacer este. Operaciones. Miren. Por 2. 12 em. Por 3. 13 em. Ah. Entre 5. 0.12 em. Ah. Qué interesante. O también puedo sumar. Más 1. Más 1. Y miren. 2 em. Suma las unidades. 1 más 1. 2. Y le añade. El. El valor. O suma los números. Mejor dicho. Y luego le añade la unidad. La unidad de medida. O. Menos 1. Menos 1. 0. Sencillo. Pero no solamente puedo. O hacer operaciones con variables. Puedo hacer operaciones con valores fijos. Con valores definidos. Por ejemplo. Vamos a pensar que es. 100 píxeles. Ya no estoy usando la variable. Estoy usando un valor fijo. Igual lo puedo multiplicar. ¿Vale? 200. Lo puedo dividir. Pero las divisiones. Sí. Cuando son valores fijos. Tienen que ir entre paréntesis. Ahora sí. Cuando son valores fijos. Acuérdate de eso. O también puedo sumar. 50 píxeles. Más 2. 52. Menos 2. Fácil. Fácil. Puedo hacer operaciones matemáticas. Con variables. O con valores fijos. Usando SAS. También tengo funciones de color. Las funciones de color. Me permiten. Manipular el color. Saturarlo. Desaturarlo. Buscar colores más oscuros. Más claros. Etcétera. Hay muchas. Muchas. Muchas funciones de color. En SAS. Ahorita vamos a ver. Solamente unas cuantas. Para eso. Yo tengo mi archivo. Jade. Donde he creado. Estos divs. Son. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8 divs. Bueno. El primero no va a tener clase. Primero va a ser un div. Nada más. Miren. ¿Para qué están estos divs? Estos divs repiten. Las funciones de color de SAS. Darken. Es una función que me oscurece el color. Lighten. Una función que me da más luz al color. Saturate. Me da más saturación al color. Desaturate. Desatura el color. Le quita fuerza al color. Y lo lleva al gris. RGBA. Es para transparencia. Invert. Inverte el color. Y complement. Busque el color complementario. Entonces. Tengo estos divs. Y. Voy a hacer que Prepros. Me mande Live Preview. Aquí está el Live Preview. Perfecto. Y voy a mandar mi. Sublime por aquí. Layout. Ya. Ok. Perfecto. Entonces. Vamos a poner una variable de color. Y ese color va a ser. Por ejemplo. Este de aquí. ¿Ya? Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es. Definir que para cada div. Cada div va a tener un width. De. 30%. Un float left. Un height de 200. O de 150 píxeles. Y un margin de 1.66%. Y un background. Con la variable color. O sea. Es en una pequeña rejilla. Ahí está. Estoy haciendo una pequeña rejilla. Bien sencilla. Perfecto. Entonces. Lo que yo busco con esta rejilla. Es. Es ir cambiando los colores. Con las funciones de color de sales. Un segundito. Que voy a abrir. Firefox. Porque está muy lenta la previsualización de pre-processing chrome. Ya. Ahora sí. Entonces tengo estos colores. Entonces vayamos. Lo primero era lighten. ¿Se acuerdan? Este es lighten. Miren. Miren el segundo. No. El primero es darken. Perdón. Darken. Ya. Para darken vamos a usar la función darken de sales. Darken oscurece el color. Entonces yo le paso dos parámetros. El color. Y luego la cantidad en que se va a oscurecer. Por ejemplo. Le paso el color. Y luego le paso que se va a oscurecer un 10%. Ahí está. ¿Ven? Se oscureció. Voy a oscurecerlo más. 20%. Ahí está. Más oscuro. Perfecto. Simplemente yo cambio acá la cantidad de. La cantidad que lo voy a oscurecer. Y se hace en carga del resto. El siguiente es lighten. Lighten le da más luz al color. Entonces vamos a poner lighten. Igual color. Y ponemos cuánta luz le va a añadir. Vamos a ponerle 20. Igual 20%. Y ahí está. ¿Ven? Cómo se ha iluminado. Perfecto. El siguiente. ¿Qué es el siguiente? Saturate. Saturate satura el color. Le da más fuerza al color. Saturate. Igual. Saturate. Color. Y le doy una cantidad. 10% por ejemplo. Y vemos cómo el color acá. Este es el color base. El color ahora es más saturado. Vamos a saturarlo más todavía. Para que se note. ¿Ven? Se nota más. 30 le voy a dar incluso. Se nota muchísimo más como el color que estaba apagado. Acá toma más fuerza. Luego. Desaturate. Desaturate. Es lo mismo. Pero al revés. ¿No? O sea. Desatura. Le quita fuerza al color y lo lleva hacia el gris. Desaturate. Color. 50% por ejemplo. Bastante drástico. Y vemos cómo prácticamente ahora es gris. Vamos a darle un 30 nada más. Ya. Se está acercando al gris. ¿No? Conserva el tono inicial pero se acerca al gris. El siguiente es rgba. Rgba es para dar transparencia. Es lo mismo que en CSS. El problema es que en CSS rgba nos obligaba a definir los tres canales en valores de 0 a 255. ¿No? Y era un poco incómodo a veces. En cambio con Sass yo puedo ponerle cualquier valor. En hexadecimal. En variable. En nombre de color. Y Sass se encarga del resto. Por ejemplo. Miren. Antes de pasarle a la variable le voy a poner cualquier color. Miren. Rgba. Red. 0.5. O sea 50% de opacidad. Guardo. ¿Ven? Esto CSS no lo procesa. CSS te pide los tres canales separados por comas. Sass no. Sass le pasas cualquier color. Por ejemplo. 0.0. FF. 0.0. Guardo. ¿Ven? Puedo pasar hexadecimales también. Genial. En este caso voy a pasar la variable color. Y ahí está. Está al 50% de opacidad. El siguiente es invert creo. Sí. Invert me invierte el color. Invert. Background. Invert. Y en este caso solamente le paso la variable color. No tengo que pasarle más parámetros. Y ahí está. Me invierte el color. Y luego la última es complement. Que lo que hace es buscar el color complementario. Complement. Color. Un solo parámetro. Y me busca el color complementario. Ahí está. Ahora. Me voy a detener un ratito en estos dos. Porque confunde. A mí también me confundió por buen tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre el color inverso y el color complementario? Para eso vamos a abrir Jazz Color Picker. Voy a borrar los colores. Y voy a seleccionar el color base. Y voy a seleccionar el color inverso. Y los voy a mandar a RGB. Y vemos acá. Y si tú sumas cada uno de los canales que te da. 204 y 51. Te da 255. 100 y 155. Te da 255. 113 y 142. ¿Cuánto te da? 255. Ese es el color inverso. Es decir. Lo opuesto para llegar al tope en cada canal. De 255 se le resta el valor. De 255 se le restó 204. Me dio 51. De 255 se le restó. 155 y me dio 100. Así. Ese es el color inverso. El inverso en cada uno de los canales. Mientras que el color complementario. No tiene que ver con los canales. Tiene que ver con su posición. En el círculo cromático. Vamos a ver. Aquí por ejemplo vamos a buscar. Color well. Creo que me falta una L. No me falta una E. Este es el círculo cromático. Entonces un color complementario. Es el que está exactamente opuesto. En el círculo cromático. Por ejemplo. Aquí miren en cooler. Veamos complementarios. Ahí está. Justamente opuesto en el círculo cromático. Ese es un color complementario. Los colores complementarios. Tienen más sentido en diseño gráfico. Que los inversos. Pero bueno. Esa es la diferencia. Perfecto. Entonces listo. Minimizo esto. Y regreso a mi. A mi. A mi SAS. Dos columnas. Listo. Voy a cerrar el Jade. Perfecto. Listo. Por último. Vamos a ver los Mixing. Que son los Mixing en SAS. Los Mixing son trozos de código. Que luego tú puedes reutilizar. Por ejemplo. Miren. Como se crea un Mixing. Se escribe. Arroba Mixing. Y luego escribes el nombre del Mixing. Por ejemplo. Le voy a decir. Borde. Y ahí. Adentro. Escribo el código. Por ejemplo. Border. Un PX Solid Red. Y. Radius. Cinco PX. Guardo. Y en el CSS. No pasa nada. Porque simplemente. He declarado el Mixing. No lo estoy usando. El Mixing es similar a una variable. La diferencia es que la variable. Solamente me guarda un valor. Mientras que el Mixing. Me guarda todo un trozo de código. Esa es la diferencia. Miren. Ahora voy a crear un Div. Y al Div le voy a aplicar este Mixing. ¿Cómo se hace? Arroba. Include. Arroba. Include. Y le paso el nombre del Mixing. Borde. Eso es todo. Y fíjense cómo. Se compila. Y me toma los valores del Mixing. Esto es genial. Pero tiene una cosa mucho más genial. Y es que yo le puedo pasar parámetros. Como una función. Pongo los paréntesis. Y dentro paso variables. Esas variables son solamente variables para el Mixing. Variables locales. Porque también hay scope de variables en SAC. Si tú entiendes programación. Sabrás lo que es un scope. Entonces vamos a decir. Una variable va a ser border width. Otra variable va a ser border color. Y la última variable va a ser border radius. Tengo tres variables. Y esas variables las voy a reemplazar en mi código. Border width va a estar en reemplazo de un píxel. Border color va a estar en reemplazo de red. Y border radius va a estar en reemplazo de cinco píxeles. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es simplemente pasarle los parámetros. Entonces border width. El primero. Entonces yo quiero un border width de dos píxeles. ¿Ya? Border color. Yo quiero un color de borde verde. Y border radius. Yo quiero diez píxeles de border radius. Guardo. Y miren como los valores que yo he pasado como parámetros se aplican en el mixing. Que interesante. Ven como SAS nos permite hacer cosas muy avanzadas con CSS. Bien. Básicamente eso es todo para el video de hoy. Pero. Quiero dejarles algo más. Algo para que se queden ahí con la miel en los labios. Y algo que les haga explotar el cerebro. Para que vean el poder de SAS. Cosas que no se pueden hacer con less. Y tampoco se pueden hacer con styles. Lo que vamos a hacer no se puede hacer con ninguno de los dos. Solamente con SAS. Quiero que vean el poder de SAS. Bien. Para eso. Vamos a recordar algo que habíamos visto en algunos videos anteriores. Si ustedes no lo han visto. Bueno. Les comento. Yo creé un framework. El framework Edegrid. Que lo tengo un poquito aplazado. Porque he estado muy ocupado estos días. Y lo voy a retomar recién. Mi trabajo es llevarlo a SAS. Hacer todo el proyecto con SAS. Para sacar. Digamos. Recién la versión 1. Así que por ahora está ahí. Ahí aguantando. Pero. Recordemos que en Edegrid. Las clases se definían por porcentajes. Entonces. Web 5. Significaba que tenía el 5% de ancho. Esa caja. ¿Se acuerdan? ¿No? 5%. ¿Se acuerdan? Y si era Web 10. El width era 10%. Y si era Web 15. El width era 15%. ¿Sí? Pero si se dan cuenta hay un patrón. Y esto llega hasta 100. 5, 10, 15, 20, 25, hasta 100. Y este número se repite en el ancho. O sea. Hay un patrón. Desde el momento que tú ves un patrón. Ya hay forma. De generarlo por programación. En este caso es un loop. Para eso vamos a crear un loop. ¿Cómo se crea un loop en SAS? Pues es un for. Le pones y el arroba antes. For. Y declaramos la variable. La variable va a ser y. La variable índice. Y le ponemos from. Desde 1 hasta. Throw 20. También puedes ponerle to. La diferencia es que si le pones tú. Va a llegar solamente hasta 19. No va a considerar el 20. Y si le pones throw. Va a llegar hasta 20. Esa es la diferencia. Entonces le estoy diciendo aquí. Para cada i. Desde el 1 hasta el 20. I va a ser 1. Luego va a ser 2. Luego va a ser 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Hasta 20. Perfecto. Entonces. Para cada i. Que va a ir del 1 al 20. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que web. Tenga. El width. Y. Y. Ahí está. O sea. Estoy tomando esta variable. Esta variable va a ser 1. Luego regresa el loop. Luego va a ser 2. Luego va a ser 3. Hasta 20. Pero yo quiero que acá. Este. Esa misma i. Entonces. Yo podría hacer esto. Entonces sería. Web 1. With 1. Web 2. With 2. Web 3. With 3. Sí. El único detalle es que las variables se ponen tal cual. Cuando son valores. Pero cuando quiero construir selectores como aquí. O propiedades. Tengo que hacer algo llamado interpolación. Eso se hace. Poniendo. Entre corchetes. Perdón. Entre llaves. La variable. Y poniendo un hash al inicio. Eso se llama interpolación. Interpolación significa. Agarrar la variable para construir selectores. O. Propiedades. Veamos. Guardo. Y miren. Lo construí. Web 1. With 1. Web 2. With 2. Web 3. ¿Por qué le he dado hasta 20? Porque 20 por 5 es 100. Y yo quiero que vayan de 5 en 5. Entonces acá tengo. Una parte del trabajo hecho. No quiero que sea web 1. Quiero que sea web 5. ¿No? Pero fácil. Pues lo multiplico. Por 5. Ahí está. Web 5. Web 10. Miren que fácil. Hasta web 100. Ahora tengo que multiplicar. El valor. Igualito. Miren. Y solamente me falta. Mi adele el porcentaje. Y lo logré. En un ratito. Miren. ¿Con cuántas líneas de código? 5 líneas. 3. Y nos ponemos a pensar que estos son solamente llaves de cierre. Qué interesante. Qué interesante. ¿No? Debemos recordar. Que no solamente tengo web en los tamaños. Tengo móvil. Tengo tablet. Y tengo HD. HD es el nuevo tamaño que le he añadido a Edgrid. Entonces. ¿Cómo haría? ¿Cómo haría? ¿Cómo haría para esto? Veamos. Lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a comentar esto un ratito. Para ir trabajando aquí en la regla. Puedo hacer un itch. Un itch. De mk. Mk sería. Mk es media query. Es una convención. Esto es una variable. Así como el i. Le puedo poner cualquier nombre. Es una variable solamente para el itch. El itch es iterar sobre ciertos valores. Por ejemplo. El for. Me itera del 1 al 20. 1, 2, 3, 4, 5 hasta 20. Pero cuando yo quiero definir ciertos valores específicos. Uso el itch. Voy a iterar. Mk. In. Los valores. Móvil. Tablet. Web. Y HD. ¿Sí? Entonces. Para cada uno de esos. Para cada uno de esos valores. Voy a hacer lo siguiente. Miren. A ver. Vamos a entender el código. Estoy diciéndole que. Para cada. Para cada media query. Mk. Esta es una variable. Que se va a reemplazar. Para cada. En cada caso. Este mk. Se va a reemplazar por móvil. Por tablet. Por web. Y por HD. En cada caso. ¿Sí? Entonces. Lo que quiero hacer acá. Es decirle. Miren. Para móvil. Hazme este loop. Que has hecho acá. De 5. Hasta 100. O sea. Hazme. Móvil 1. Móvil 2. Móvil 5. Móvil 10. Móvil 15. Hasta 100. Igual para tablet. Igual para web. Igual para HD. Entonces. Yo quiero que este móvil. Construya. El selector. Entonces. Simplemente. Paso. La variable aquí. Y como ya sabemos. Hay que interpolarla. Para construir el selector. Entonces. Hash. Y llaves. Guardo. Y miren. Que maravilla. Móvil 5. Móvil 10. Móvil 15. Luego. Termina en el 100. Y que viene. Tablet. Termina en el 100. El tablet. Acá. Y comienza web. 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 Y ahora viene HD. 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 Que. Que. Que impresionante. Pero me falta algo. Me faltan las media queries. Porque este móvil. De 5 hasta 100. Solamente debe funcionar. Con un min width. De 480 píxeles. Entonces. Como hago eso. Claro. Podría. Hacerlo a mano. ¿No? Pero no es la idea. La idea es. Es hacer algo mucho más avanzado aquí. Entonces. Para eso. Voy a usar una función. Que solo existe en SAS. Que son los maps. Voy a poner acá. Sizes. Y voy a crear un map. Un map. Es. Un. Un array. O. Un objeto. Digamos así. De. SAS. Entonces. Voy a poner. ¿Cuáles van a ser mis sizes? Van a ser móvil. Y móvil va a tener el valor. 480 píxeles. Luego vamos a tener. El valor. Tablet. Que va a tener. 7, 6, 8 píxeles. Luego vamos a tener el valor. Web. Que va a tener. 1025 píxeles. Y luego vamos a tener. El valor. HD. Que va a tener. 1400 píxeles. Ahora. Me estoy equivocando. Como esto es un mapa. Se. Se separan por comas. No por punto y coma. Perfecto. Perfecto. Entonces yo ya tengo. Yo ya tengo. Aquí mis tamaños. Y con esos tamaños. Voy a crear mi función. Que me va a crear. Todas. Las. Las variaciones de tamaños. Según su media query. Entonces. Lo que voy a hacer aquí. Es. Ya no poner. En móvil. En tablet. En web. En HD. Sino decirle. Para cada. Tamaño. Miren. Para cada size. ¿No? Y. Para cada. Screen size. Screen size. In. Sizes. Ahora. Me voy a detener en explicar esto. ¿Ya? Me voy a detener en explicar esto. Como los mapas. Tienen dos valores. El primero. Y el segundo. ¿No? Primero y segundo. Ahora las variables. Las separo por comas. Le estoy diciendo. Yo puedo nombrar esto. Como sea. Yo puedo ponerle acá. Arroz con pollo. Si quisiera. O sea. Puedo ponerle cualquier valor. Porque ese. Simplemente. Ese valor. Me va a referenciar. Al primer valor del mapa. Y el segundo. La segunda variable. Al segundo valor. O sea. No importa el nombre. Pero obviamente. Hay que darle un nombre. Lógico. ¿No? Entonces. Yo lo voy a llamar. Porque cada size. Es cada tamaño. Screen size. Que es el tamaño de la pantalla. ¿No? In. Sizes. O sea. En el mapa. El mapa se llama sizes. Esto sí. Esto sí tiene que llamarse igualito. Si no. No me va a funcionar. Estos dos simplemente me referencian al primero y al segundo. Acuérdate. Esta referencia al primero. Esta referencia al segundo. Entonces. Ahora. Voy a construirlo. Y voy a decir. Media. All. And. Voy a encerrar mi for. Mi bucle for. Lo voy a encerrar en un media query. Voy a decirle. Mean. With. Mean. With. Y que voy a poner aquí. El tamaño. Entonces. Screen size. Pero. Tengo que interpolarlo. Acuérdense. Hash. La almohadilla. El numeral. Y llaves. Y dentro pongo la variable. Entonces. Listo. Entonces. Esto va a iterar. Primero va a ser. 480. Luego va a ser 768. Luego va a ser 1025. Y por último va a ser 1400. Y por último. Size. Que es el primero. El primero de los valores. Este size. Debe construir el selector. Ahora. Guardo. Y veamos la magia. Si no me logre nada. Si no me logre nada. Creo que si me logre algo. Me dice que en la línea 5. Hay un error. Línea 5. Línea 5. Uy. El punto y coma. Pues que torpe. Guardo. Y ahí está. Miren que maravilla. En media. All. And. Mean Width. 480 píxeles. Está móvil. Termina móvil. Y luego en 768. Viene tablet. Tablet. Luego. De. A partir de 1025. Viene web. Y a partir de 1400. Viene HD. Es increíble. O sea. Si yo pongo acá. 600. Y no 480. Miren. Guardo. Uy. Puse 6600. Bien. Y yo le puedo cambiar mis nombres. Si a ti no te gusta el nombre. Móvil. Tablet. Así es como voy a lanzar pronto. Edegrid. Completamente personalizable. Tú puedes decir. Oye. No quiero que se llame móvil. Quiero que se llame small. Porque a mí me gusta ese nombre. ¿No? Guardo. ¿Ven? Small 5. Small 10. Small. Es una maravilla. Y yo quiero que se llame esto medium. No quiero que se llame tablet. No me gusta. Y quiero que se llame large. Y quiero que esto se llame x large. Porque así me gusta. Guardo. Y miren. Small. Medium. Large. Extra large. O sea. Tú vas a poder personalizar completamente Edegrid. De acá a un tiempo muy cercano. Yo estoy trabajando mucho en esto. Para que no sea simplemente algo rígido. Sino algo que tú puedas personalizar. Bueno. Espero que les haya gustado. Este video ha sido un poco largo. Pero espero que les haya servido de mucho. Que vean la potencia que tiene SAS. Porque sí. Esto que acaban de ver. No lo puedes hacer con less. Y no lo puedes hacer con stylus. En serio. En serio. No lo puedes hacer. Solamente con SAS. Bien. A partir de ahora. Todos los proyectos van a ser con SAS. Salvo los videos teóricos. Que serán con CSS. Espero que este video les haya sido muy útil. Si tú siempre te preguntabas. Oye. ¿Cómo es SAS? ¿Cómo comienzo con SAS? He escuchado que es muy interesante. He escuchado que me sirve para trabajar mejor. Pero no sé por dónde empezar. Este video te va a servir. Compártelo con la gente. Que creas que le sirve también este video. De verdad. Que tú compartas este video. Me ayuda mucho a seguir trabajando. Dale like a ese video. Suscríbete. Si es la primera vez que vienes por acá. Yo soy Álvaro Felipe. Y nos vemos en el siguiente video.